Bueno, escuché con gran interés y atención el documento tecnológico, que me parece, por supuesto, ofrece muchos puntos de discusión y de reflexión. Que el documento es un documento que me produjo gran interés. Me parece que fue realizado después de muchas discusiones en el grupo de tecnología de carta abierta. Creo que debemos saludar al documento como un esfuerzo importantísimo para colocar de lleno la cuestión tecnológica que tiene todas las dificultades conocidas. No es un tema fácil para nadie. El compañero que recién intervino ha marcado uno de los tantos temas que son las dimensiones de la discusión tecnológica. Me parece que están implícitas en el documento, pero que no optan para decirlo, lo digo con alguien que está interesado en el tema, que lo ha seguido, seguí parcialmente la discusión y conozco a los miembros de la Comisión Tecnológica y creo que debemos enorgullecernos que la Comisión Tecnológica haya hecho este documento para la discusión en carta abierta. Su publicación creo que es un digno documento de un modo de discusión, en primer lugar. Este modo de discusión es compartido, con aportes plurales, con todo tipo de afluentes y sin cerrar ninguna discusión. Por eso, en nombre de esa discusión me gustaría recordar algunas cosas que no implican ninguna observación. Un documento sé lo que es. Acá se han dado muchas discusiones sobre los documentos. Hacer cualquier observación parcial, cualquier disquilosidad que uno pueda sentir por un párrafo, que cada uno puede sentirla por tal o cual párrafo. Quizás no sea lo más conveniente, o por lo menos no lo sea, antes de percibir hasta qué punto el tema del horizonte tecnológico hoy presente en la sociedad argentina con la plenitud que tiene, está reflejado muy bien en el documento. En ese sentido, no quiero hacer ninguna objeción de la que uno, por vocación profesional de objetor, podría ser, ante cualquier cosa que ve escrita en el diario, por una propaganda de vino o de no el recoleto. Entonces, la primera cuestión me parece que... Esto siempre fue una discusión en la Argentina, esta discusión que insinúa la parte final del documento, la palabra desarrollo, desarrollismo, que al distinguirla pondría el desarrollo de una manera aceptable y el desarrollismo, su versión ideologizante, clasista de los grandes empresarios y la inversión del capital extranjero. Bueno, acepto esa definición sin que me guste enteramente la palabra desarrollo por la idea de una hipótesis lineal de tiempo, que me parece que el desarrollo hoy en la Argentina o el modo en que se implanta la tecnología de la producción puede tener temporalidades más diversas, pero tampoco quiero hacer de eso una objeción. Bueno, para ir al grano, quiero recordar a León Rosisner, que no es alguien que se dedicó a las tecnologías. Quiero recordar a León Rosisner, que no fue alguien que se dedicó a la tecnología, pero lo recuerdo porque tiene que ver. Hace 10 años, un conjunto de personas provenientes de áreas de reflexión que no eran de las tecnologías, propusamos su candidatura como rector de la Universidad de Buenos Aires, con el único apoyo de la Facultad de Ingeniería, que estaba en ese momento dirigida por una persona vinculada al Partido Comunista Revolucionario. No es eso lo que importa, pero de todas maneras revela cómo se situaba esa facultad de una manera heterogénea en el ámbito del conjunto de las facultades. Y del lado de Ciencias Sociales y de Filosofía, muchos profesores apoyamos a León Rosisner en un acuerdo con la Facultad de Ingeniería y se intentó durante mucho tiempo, de una manera que después resultó infructífera, pero realmente se intentó congeniar tradiciones filosóficas y la tradición de la ingeniería en la Argentina. Es una altísima tradición la ingeniería en la Argentina. Basta mencionar al Centro Estudiante de la Línea Recta, que es la gran participación en la relación de ingeniería y luchas sociales en la Argentina. Y efectivamente la candidatura de León fue votada por los delegados de Ingeniería, del partido que mencioné, y por algunos profesores de Ciencias Sociales y de Filosofía. Y como todos saben, ni siquiera sabían ustedes que León era de Ciencias Sociales y de Filosofía. No, ganó. Sacó cinco votos. Pero como resultado de eso, se hizo una investigación en común de las que la Universidad financia, entre ingenieros, personas de Ciencias Sociales, León escribió el prólogo que era sobre el sistema ferroviario argentino y su desmantelamiento. Con esto quiero recordar un episodio olvidado, probablemente mucho menos significativo para muchos de ustedes, que lo que lo fue para nosotros que participamos alrededor de León en algo que teníamos ya la conciencia que debía transitar la universidad, una conjunción entre la filosofía y la ingeniería, en este caso. Pero si podemos decirlo así, entre el pensamiento crítico, la cultura crítica, como se dice en el documento, y la razón tecnológica, entendida como un foco de emancipación. Ese es un tema que siempre nos preocupó, me parece que es posible verlo en este documento, por eso me parece que sostengo la pertinencia absoluta de este documento. Quisiera recordar, no dije en vano la poderosa palabra Partido Comunista Revolucionario. No la dije en vano porque quiero recordar otro episodio de la historia política argentina en relación a este tema, que es el modo en que el peronismo tomó la tecnología, y evidentemente con un entusiasmo semejante, como dijo el compañero Osvaldo, semejante al modo en que hoy se está tomando la tecnología, como una, no diría una variable independiente respecto a la esfera cultural, tecnológica, el documento la menciona, educacional, sino como una fuerte intervención conceptual, financiera, conceptual, epistemológica, en fin, tomada como todo eso, hay una, el concepto de Tecnópolis que tiene cierto lado fantasioso, el documento habla de los ojos de leyenda, de la gente que va a Tecnópolis, tiene eso, Tecnópolis tiene cierta espectacularidad, precio quizás indispensable para presentar todas las maravillas que ahí están presentadas. En cuanto a la discusión del peronismo, que no llegó al concepto de Tecnópolis, no, no, porque no estaban los medios de comunicación tan desarrollados y el aparato de divulgación científico tan desarrollado, el peronismo obtiene su noción tecnológica de una teoría de la guerra en gran medida. No hay que olvidar el discurso de Perón de 1944 sobre movilización nacional, que era una movilización del mercado interno y de la industria pesada. En ese momento no existían las TICs, por eso hoy hay razón de poner a las TICs, con ese nombrecito, como un aspecto de vanguardia dentro de la investigación tecnológica y la industria pesada, la industria no virtual, digamos, la industria territorial, física, lo que estaba vinculado a la producción de los mercados, tal como los conocimos hace 30, 40 años, esa era la dominante. Y el peronismo es esa tecnología. Y a partir de ahí, los equilibrios del peronismo entre grandes inversiones tecnológicas, los planes quinquenales, que se parece un poco a toda la gran cantidad de anuncios que se hacen en relación a la energía eólica o la, como dijo Borkin recién, una palabra que anoté, la energía, bueno, ahora no la voy a... el discurso de fotovoltaica, digamos, el peronismo no empleó exactamente esas palabras, pero empleó otra parecida, y al mismo tiempo su idea de movilización social, que hacía equilibrio permanente con la idea de tecnología, que tiene un poco que ver con lo que decía Osvaldo, es decir, tecnología, desarrollo tecnológico, en virtud de una concepción de la sociedad igualitaria, hoy como eso se trata del concepto de inclusión social, y una preponderancia en la distribución de la renta del sector obrero y con fuerte influencia de la CGT tema a ser discutido en los próximos cuatro años. No está clara esa cuestión, esa cuestión hay que discutir, y me alegro que el documento tecnológico aparezca para ser relacionado con esta discusión. Bueno, en el año 48, en otro gran discurso, en la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese momento no tenía la connotación que hoy tiene, el filósofo del peronismo de la época, que después pasó a ser miembro importantísimo del Partido Comunista Revolucionario, por eso dije, este era un discurso con suspenso, que era Carlos Astrada, hizo un discurso a toda la plana mayor de la Marina, defendiendo la posición del peronismo, era el director de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y ahí defiende la posición del peronismo en cuestiones de justicia social, las tres banderas, las defiende explícitamente, y al mismo tiempo va a la Escuela de Guerra Naval, que es el núcleo intelectual de la ESMA, la Escuela de Guerra Naval es de oficiales. Aún está el título, Escuela de Guerra Naval, ahí se hizo ese discurso fundamental en la historia del peronismo, y ahí Carlos Astrada señala que hay un concepto de movilización tecnológica que el peronismo no debe ver con absoluto interés acrítico o apologético, sino que debe establecer ahí una crítica. Y esa crítica la hace Carlos Astrada en relación a la impresión que le causa el estallido de la bomba de Hiroshima, que había ocurrido unos tiempos antes, y era manifestación del alto nivel logrado por la ciencia occidental. Entonces ahí, en una discusión directa con el discurso de Perón, que funda el peronismo ese discurso, de movilización integral, movilización del mercado interno, pequeñas y medianas industrias, industria pesada e industria militar, y autonomía nacional. Entonces toda esa cadena de conceptos las pone bajo una severa observación diciendo que el concepto de movilización total había cesado su productividad, tenía que ser cambiado por otro concepto, no recuerdo ahora bien los términos, introduce el concepto de sociología de la paz, y le indica a los marinos un poco ingenuamente, la marina que pocos años después daría el golpe de Estado, lleva toda la oficialidad presente, le indica que el océano debe ser como, le fue la pampa, tiene que ser conquistada por la civilización, defiende la campaña del desierto, Carlos Astrada, y defiende la marina en un océano pacífico, y llama a una sociología de la paz, a una filosofía de la paz, y cita al Verdi. Citar al Verdi ahí, cita el crimen de la guerra de al Verdi, que es un texto tecnológico, es un texto absolutamente tecnológico, la tecnología iba, por eso mismo veo con gran interés el documento tecnológico, porque no cita al Verdi, pero es tecnología en una sociedad inclusiva y de paz, no sé si ese concepto podría ser incorporado o no, pero Carlos Astrada dice al Verdi, lo dice de una manera provocante en un medio donde un título, o sea, con el crimen de la guerra, siendo todos militares, a priori no puede ser muy simpático, pero deja ese discurso, que a mi juicio es uno de los grandes discursos filosóficos de la Argentina, en un medio que no correspondería, hablando de tecnologías, discutiendo contra la bomba atómica y llamando a una filosofía de la paz sostenida por las Fuerzas Armadas Argentinas con estilo humanístico y para todo el mundo. Propósito ambicioso que no deja de ser interesante, porque esta discusión hoy está en relación a qué Fuerzas Armadas va a tener la Argentina, Jorge después puede decir más cosas sobre eso, pero a mi me parece que son temas fundamentales, porque hoy toda la proposición tecnológica pasa por el interés que tienen las nuevas Fuerzas Armadas, las nuevas que se puedan construir en relación a la fabricación de radares, lanzamiento de satélites, eso es evidente que es así. Cuando corta con el peronismo, Carlos, está en gran medida por esta discusión, sin embargo, al hacerse partidario de Mao Zedong, el Viaja China, estoy hablando del máximo filósofo de la historia argentina, Viaja China, se encuentra con Mao Zedong, tiene una larga charla, en el mismo año en que André Malraux tiene la charla con Mao Zedong, tanto De Gaulle como Perón tenían interés en Mao Zedong, pero ya Carlos Atrada avanza mucho más con Mao Zedong y vuelve a la Argentina con la noticia que ahí trastocó un poco su pensamiento anterior de que Mao Zedong, o China de aquel momento, tiene la bomba atómica. Y la considera, cambiando su pensamiento anterior, un gran logro tecnológico del tercer mundismo. Y, bueno, Carlos Atrada, que Leon Rossisner decía que era el personaje más contradictorio que había conocido en su vida, pero no lo digo para, no quiero ser a ninguna contradicción, sino los temas que están implícitos en la cuestión tecnológica para la vida intelectual argentina, para la vida filosófica, para alguien que, lo cito, porque no sabemos si será olvidado mañana, entre cinco años, cuando nosotros dejemos de hacer homenajes, pero los problemas van a seguir existiendo, de los problemas de tecnología, guerra, justicia social, inclusión social, que están todos en el tapete, de todos habla la presidenta, están en el documento, por eso me parece muy bien que estos temas salgan a la luz y que tengamos presente que son hijos de una larguísima discusión que no es fácil de resolver. Por eso yo no creo, ni pienso que el documento debe resolver estas cuestiones, pero basta con nombrarlas. Tiene un tono optimista que no es exactamente el mismo tono con el que yo hablo de las tecnologías, por conocer esta historia, pero también me, digamos, los que no usamos tonos optimistas, también nos interesa que estén los tonos optimistas, absolutamente me interesa que haya un tono optimista, si no, ¿con qué seguiríamos discutiendo? Toda la filosofía del siglo XX intentó un pesimismo tecnológico, no rechazando la tecnología, intentó, toda la gran filosofía del siglo XX trata casi toda de ese tema, y nadie se animó a decir que había que vivir un mundo no tecnológico, para algunos la razón tecnológica era una razón que introducía nuevos mitos que no se sabían a sí mismos como mitos, eran mitos de dominación, digamos que era la forma extrema de ese pensamiento, en Habermas que tomó el legado de ese pensamiento, aparece más matizado el tema de las tecnologías, son todas aceptadas, siempre que no ingresen de una manera erosionante, dicen, en el mundo de vida, no está mal esa visión, el mundo de vida es el mundo laboral, el mundo del empleo, el mundo de la vida cotidiana, entonces, es en su célebre trabajo, ciencia y técnica como ideología, si era una ideología de dominio, no, le hablaba a los estudiantes franceses también a Habermas, disputándole a Marcuse la dirección política del movimiento estudiantil francés, y el tema era precisamente la tecnología, puesto que en el movimiento estudiantil francés había un recelo hacia las tecnologías capitalistas, y Marcuse lo alimentaba, y Habermas no, aunque también aceptaba ciertas críticas, todas esas cuestiones, hoy me parece que, sin estar presentes en el documento, me la evocan de una manera muy interesante, y resumiendo mucho un tema que me parece de grandes alcances, creo que hoy la Argentina, y aquí quiero ser optimista, está en un momento excepcional, donde no podríamos ni estar reunidos acá, ni tratar estos temas, ni pronunciar estas palabras, ni que hubiera un documento tecnológico, ni las cartas que se escribieron antes, si no supiéramos todos que es un momento excepcional, y no va a haber otro para tratar estas cuestiones, por eso tenemos que tener la delicadeza y la escucha entre nosotros para calificarlas aún más a partir de todo lo que estamos escuchando, porque creo, ni más ni menos, creo que para un pesimista ya es mucho, pesimista de largo plazo, creo que la Argentina está en un momento tan excepcional, tan excepcional, que todas las vetas de la filosofía del siglo XX, de las grandes elaboraciones de la tecnología, de la ingeniería, del lanzamiento de satélites, están puestos REP diciendo que es un artópolis, un arteópolis, también en la campaña que está haciendo REP, me parece interesante, porque hay un retroceso en relación a pensar la dimensión cultural a la misma escala en que se está pensando la dimensión científica, pero esto puede ocurrir, si se le ocurrió a REP, a muchos de nosotros, y está rondando en el ambiente esta cuestión, es que cuando se, alguien pegue un tirón de la piolita como esos barcos que están en las botellas, están los palitos todos acostados, que son maravillas como se construyen los barcos en las botellas, hay un hilito que sostiene todos los pedacitos, y alguien tira del hilito y apareció el barco, acá el pueblo argentino va a tirar del hilito que está dentro de la botella, está la tecnología, la cultura, el tépolis, el tecnópolis, este es el minuto con la fuerza de la comunidad que está en las botellas. Bueno, muchas gracias.